Tomando y llorando Es solo lo que hago Tomando y llorando Por una mujer Por una mujer Que yo quiero tanto Pero ahora me encuentro Derramando llanto Cantina en cantina Tomando bebidas Tomando bebidas Tomando licor Para ver si puede Ya sanar mi herida La herida tan grande Que es una traición La gente me dice La gente critica Critica y platica Este gran dolor Este gran dolor Que no desearía Ni al peor enemigo Que yo tenga un día Yo no sé Cuando pueda reír Cuando pueda reírme de ti Porque un día Te juro que un día Traición y dolores Tú vas a pagar Cantina en cantina Tomando bebidas Tomando bebidas Tomando licor Para ver si puede Ya sanar mi herida La herida tan grande Que es una traición La gente me dice La gente critica Critica y platica Este gran dolor Este gran dolor Que no desearía Ni al peor enemigo Que yo tenga un día Yo no sé Cuando pueda reír Cuando pueda reírme de ti Porque un día Te juro que un día Traición y dolores Tú vas a pagar